Entonces quiero grabar el mensaje y vamos a empezar orando. Me gustaría saber si, a ver, mamá estás allí, ¿me puedes dirigir la oración para iniciar? Activa tu micrófono. Como que no está. Bueno, Eli. Sí, sí puedo. Ah, no, mi mamá sí está. Ok, dale. Eli, tú tienes la tarea para cerrar. Dale, mamá, inícianos en oración. Padre de la gloria, Señor Jesús, en tus manos estamos. Queremos entregarnos a todo el grupo que está aquí y el que no pudo estar, pero que va a oír la grabación. Señor, bajo tu honra y tu gloria. Señor, para que tu palabra, que es viva y eficaz, nos edifiquen nuestras vidas y pidiéndote, Señor, sobre todo, como se estaba hablando del COVID, para que des una unción especial y y que esto pase como una gripe a los que les les está dando. Señor Jesús, ten compasión y misericordia de todos nosotros. Te amamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muy bien. Fíjense, hoy vamos a un breve, breve, corto mensaje, pero me gustaría que una vez que hayamos compartido esta palabra, que está en Mateo, si quieren buscar en su Biblia, Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Es un versículo muy, es un pasaje muy conocido. Quisiera que también ustedes pudiesen aportar de sus propias experiencias algunos consejos para nosotros y entre nosotros como padres e inclusive como abuelos. Sobre el tema de hoy, que es los niños y qué importante es el formar a los niños en la fe. Sucede muchas veces en las iglesias y lo he visto en toda mi vida desde chiquito que yo crecí. Bueno, yo nací en un hogar católico, pero cuando mi mamá, cuando yo apenas era un niño de ocho o nueve años, mi mamá conoció del evangelio y empezamos a ir a una iglesia cristiana evangélica y me formé en la iglesia. Y he visto cómo hay diferentes enfoques en las iglesias sobre cómo instruir a los niños del Dios, hablarles a los niños de Dios. Algunas iglesias, hoy en día sobre todo lo veo con mucha preocupación, tienen es como un entretenimiento allí, un saloncito donde los niños juegan y los entretienen mientras papá y mamá están en el servicio recibiendo la palabra o adorando a Dios. Y realmente yo creo que ese no es el enfoque ni es el deber ser. Aunque el niño sea pequeño, deben haber actividades, canciones, juegos que orienten al niño y que les hagan conocer a Dios a su edad y en su idioma y en su manera de hablar y en su manera de pensar. Yo tengo recuerdos de mi niñez que aún están presentes en mí de esas reuniones de escuela dominical con mi maestra de niños cuando nos enseñaba de la Biblia y todas esas cosas quedaron guardadas en mi corazón. El mismo caso de Roselyn, que a pesar de que Roselyn iba a la iglesia no regularmente, sino que la tía de vez en cuando la llevaba. También esas semillitas quedaron en su corazón y dieron su fruto cuando ya Roselyn era adulta. Entonces, qué importante es que todos nosotros a nuestros hijos, tanto en la iglesia estemos pendientes de que verdaderamente les estén nutriendo. Verdad de la palabra de Dios, no simplemente los tengan ahí como entretenidos mientras tanto, sino que se les dé la importancia al ministerio de niños que debe tener. Yo recuerdo también en Venezuela, hace como 10 años atrás, 12 años, teníamos Roselyn y yo una célula, un grupo de personas que nos reuníamos todos los miércoles, todos los martes. Bueno, y fue por varios años y nosotros llegamos a tener, a desarrollar dentro de la célula, un ministerio de niños, una célula de niños. Llegaron a ir como 10, 12 niños. Éramos como 30 adultos y como 10, 12 niños de la cuadra y del vecindario del barrio. Y teníamos dos maestras asignadas para los niños. Una, por cierto, está en Perú, Gladys, peruana era y sigue siendo. Y fue muy lindo, fue muy lindo el ver eso porque veamos la importancia que tenía el instruir a los niños. Entonces, nosotros como padres tenemos la responsabilidad más importante de instruir a los niños en el camino de Dios por encima aún de la misma iglesia. Porque tú vas a la iglesia en situaciones normales sin coronavirus una vez cada siete días, cada ocho días. No es lo normal, lo habitual, pero en la casa estamos todos los días con ellos. Entonces vamos a leer esta palabra y luego desarrollamos entonces el tema. Dice así. Jesús bendice a los niños. Mateo 19, 13 y 14. Entonces le fueron presentados unos niños. La palabra en griego implica que eran niños muy pequeños. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Esta era una costumbre normal en esa época. Las personas llevaban a sus hijos con líderes de buena reputación en la comunidad y de personas de buen testimonio para que bendijese a sus hijos. Entonces esto no era nada fuera de lo común. Entonces llevaron a los niños para que él pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, los regañaron. Pero Jesús dijo lo que todos ustedes saben muy bien. Este es un versículo muy clásico. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque de los tales es el reino de los cielos. Una versión que dice para ellos es el reino de los cielos. Entonces es una palabra que nos habla de la importancia fundamental y suprema que tiene. Nada más y nada menos que para nuestro Mesías, Jesucristo, los niños. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos hacer la voluntad de Dios. Y como personas que conocemos a Dios, que le tenemos en nuestro corazón, así tengamos poquito tiempo estudiando la Biblia o tengamos toda la vida estudiando la Biblia, necesitamos entender la importancia que tienen los niños. ¿Y cuáles son los niños más importantes? Los que están aquí en mi casa, ¿verdad? En tu casa y en la casa de cada uno de ustedes. Esos son los niños más importantes. Porque no hay nada que hable mejor del testimonio de un cristiano que su hogar y cómo se desarrollan sus hijos. Y no hay nada peor también que pueda hablar de un cristiano que eso mismo. Entonces necesitamos tener conciencia de esto. Aquí es donde quisiera yo entonces que cada uno pudiese... Yo voy a empezar con algunos tips cortitos. Ya con esto vamos a ir wrapping up, como dicen los americanos. Vamos a ir terminando. Pero quisiera que vayamos cada uno aportando alguna idea, algún consejo de qué podemos hacer para nosotros en casa diariamente formar a nuestros niños en el camino de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en el camino de Dios y cuando sea viejo no se apartará de él. Es muy importante. Una de las implicaciones que estaba leyendo yo aquí en el lenguaje que se utilizó en estos versículos es que estos niños pequeños están en una edad donde son supremamente impresionables, supremamente moldeables. Entonces la mayoría estadísticamente, la mayoría de las personas que llegan al Señor, que llegan a conocer a Dios, no como una religión, sino como un Dios personal, vivo y verdadero, lo hacen antes de los 18 años de edad, estadísticamente hablando. Porque están en una edad donde todavía son más abiertos, somos más moldeables. El niño por naturaleza tiende a obedecer a la autoridad, a creer y a reconocer y respetar a la autoridad. Ya cuando pasan de cierta edad comienzan a rechazar la autoridad. Pero entonces por eso es que es importante notar como en este pasaje se enfoca en los niños pequeños, moldeables, así como este par de... Vengan, saludan aquí rapidito. Digan hola. Hola. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer como padres para que estos niños el día de mañana sean un hombre y una mujer temerosos de Dios? Y temerosos de Dios, ustedes saben qué significa, que respeten a Dios, que obedezcan sus normas y que le sigan de todo corazón. Entonces, yo voy a dar un par de puntos de cosas que hacemos con frecuencia en casa y quisiera que Ashley y Chris y los demás que están acá también pudiesen darnos algunos consejos de cosas que ustedes hacen y que nos pueden ayudar a que nuestros hijos tengan una relación genuina con el padre. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos algunas cosas, como por ejemplo la oración. La oración en la mañana, antes de dejarlos en el colegio y la oración, bueno, en cada comida, siempre que ellos entiendan que hay que ser agradecidos por todo y en cada comida ellos dan gracias por la comida. Y antes de dormir, damos gracias por el día y por todo lo que hemos hecho y lo que no logramos. Pues bueno, señor, ayúdanos a más adelante y ponemos todas nuestras cargas, todos nuestros proyectos delante de Dios en la noche antes de acostarnos a dormir. Sí, aparte de la oración. ¿No vas a decir algo? No, eso. Aparte de la oración, o sea, que tenemos, recapitulando, tenemos varios momentos de oración. Las comidas es un clásico, antes de dormir fijo y en la mañana cuando yo los llevo a la escuela, también oro por ellos y los cubro. Los cubro en oración para que les vaya bien en su día y todo ese tipo de cosas. Y ellos van desarrollando allí. Y no solamente uno orar por ellos, sino también dejarlos a ellos orar en sus palabras, con sus maneras. Y de verdad que ellos empiezan y ya han llegado a un nivel en que tienen un nivel de oración consciente. No es una repetición por repetición, sino que ellos, a pesar de que tienen 6 y 7 años, ya te saben orar con conciencia por las cosas que están pidiendo, agradeciendo y ese tipo de cosas. Y otro puntico para entonces ya abrir el micrófono a ustedes. La lectura. Es la lectura de la Biblia. Y por supuesto, depende de la edad del niño. Hay diferentes maneras de leer la Biblia o diferentes Biblias para niños que podemos irles instruyendo en las diferentes historias. Y en esas historias no solamente leerlas, sino también que haya un aprendizaje, una lección que entendiste y cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Nosotros tenemos una Biblia bien chévere. Y por cierto, en inglés, como estamos acá desde septiembre y estamos súper enfocados en que aprendan el inglés, la Biblia es en inglés. Ellos la leen ellos mismos y ahí vamos aprendiendo inglés y aprendiendo las historias de la Biblia. Así los niños van creciendo en la fe. Ahora me gustaría que ustedes también nos compartieran alguna idea, algún tip para que nuestros hijos, para que los hijos de cada uno de ustedes o los nietos puedan también crecer en el Señor. ¿Quién quiere hablar? Si no, yo digo a dedo. A ver, Elizabeth, muy bien. Toca salir porque eso cuando lo señalan a uno es peor. Bueno, con Emanuel yo tengo también dos, digamos, dos situaciones, ¿cierto? Una es bendecir los alimentos. Lo estamos haciendo ahorita a la hora del almuerzo porque en la mañana es demasiado rápido porque ya inició clases virtuales. Entonces es complicado. Y en la noche tenemos un salmos que yo cuando lo escuché me pareció muy bonito y lo asumí como un salmos de una hora, pues como para dormir, que es el salmos 4-8. Que dicen, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Entonces, por ejemplo, con Emanuel, todo este año se trabajó en sacarlo de mi cama, ¿cierto? Entonces ha servido mucho porque él siente que con su oración Dios lo protege de los monstruos que hay en el cuarto. Porque él dice que hay noches en que se me pasa y me dice, mamá, hay monstruos. Entonces yo lo llevo a que hagamos esa misma oración y donde le digo, pues, que él está protegido, que él se acuesta en paz y que los monstruos no lo pueden invadir. Y, pues, ya como enseñándole que hay un ser supremo, ¿cierto? Entonces uno le pregunta, si ustedes le preguntan a Emanuel que dónde está Dios, él siempre va a señalar en el cielo y aquí, en el corazón. Antes, pues, tocó ubicarlo porque él decía acá en el otro lado, antes yo no, el corazón está acá. Pero ya aprendió de que a Dios se le busca con el corazón. Bueno, entonces, ahí vamos, ahí vamos. También tengo, ya tengo una Biblia animada, con muñequitos. Entonces, por ejemplo, en diciembre funcionó mucho para el nacimiento porque había que explicarle sobre el nacimiento de Jesús. Yo hice acá un pesebrito y desde el primer día él quiso que naciera Jesús. Entonces yo le dije que no importaba que Jesús no naciera. Sí, sí, o sea, Jesús aquí nació desde el primer día del pesebrito. Tengo que meterlo en incubadora. No quiso que lo pusiéramos porque yo le dije, no, lo ponemos el último día. Dijo, no, no, mamá, no, el niño Dios de primerito. Pobrecito el niño Dios, decía. Entonces lo pusimos desde el primer día. Pero entonces él entiende ya, pues, que el niño Dios es alguien importante, que Jesús es alguien importante. Entonces ahí vamos. Tiene cinco años. Muy bien, muy bien. Gracias, Eli. Ajá, Chris y Ashley, creo que querían decir algo. Bueno, tenemos dos hijos a la edad de 12 y 9. Y ellos no, es importante para ellos ver nosotros estudiando la palabra también. Porque muchas veces usamos nuestro tiempo como familia leyendo la Biblia, pasando por una historia de la Biblia, enseñando así. Y este como es, ok, ya, yo estudié la Biblia. Pero no es así. Tenemos que tener nuestro tiempo propio estudiando la Biblia. Y ellos tienen que ver a nosotros qué es la importancia, ¿no? Cuando nosotros leímos y vivimos así. Y también usar cada momento, enseñar, ¿no? Porque van a vernos bien. Ellos nos conocen mejor que todos, ¿no? En el bien y el mal, ¿no? El mal también. Entonces cuando hacemos mal, tenemos que decir, ya, ok, yo lo hice mal. Y para vernos, ya, pidiendo a Dios para perdonarnos, ¿no? Este es importante. De ellos ver la relación personal que tenemos. Porque para ellos tienen que ver, esta es la manera que viven mis padres. Y que la importancia de la Biblia, ¿no? Y tratamos de guardar la palabra en nuestros corazones. Memorizarla por medio de canción a veces. Entonces, Ashley, ella está súper bien. Es su don, ¿no? Enseñar por canción. Y mis hijos, oh, son increíbles. Yo soy horrible en eso. No puedo. Por canción, no importa. Ellos escuchan una vez y están, qué perfecto. Yo, ay, 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 tengo que leer, leer, leer. Para guardarla bien, ellos por canción funcionan súper bien con ellos. Pero esto es importante para guardar la palabra. Y, ¿no? Los básicos para orar ya en la noche, con comida y todo. Esto es normal. Pero para ellos vernos orando siempre, ¿no? En cada situación, ¿no? Si confrontamos un problema, ok, bueno, es tiempo de orar. Y oramos juntos. Ellos, como ustedes dicen, pueden orar también en sus propias palabras y para vernos orando por ellos, con ellos, para ser un modelo. Porque ellos están aprendiendo siempre. Y es importante. Yo quiero enseñarlos en vez de la iglesia. Yo quiero enseñarlos. Es mi trabajo. Y este es, bueno, mi idea. Bueno, con la iglesia, pero es una responsabilidad también, ¿no? Y me di cuenta de la otra noche, mi hijo mayor, Shane, me dijo, mamá, mira, yo tengo mucho conocimiento en mi mente, en mi cabeza, sobre la Biblia. Y lo que dice la Biblia, y sobre Jesús, y todas las historias. Pero yo no me siento que Dios es real. Como yo no tengo una relación con Él. Como yo tengo toda la información, pero falta. Me siento que me falta una relación con Él. Y esto está bien, porque eso pasa muchas veces, creo. En la vida de los niños, personas, adultos, todos. Digo, ya, yo tengo mucho conocimiento de eso. Pero de eso es lo más importante para ver, para, no sé, entender, aplicar, ¿no? Bueno, la palabra que dijo, aplicar, es importante. Para usar cada situación, aplicar lo que aprendimos de la palabra. Si estudiamos un versículo para ver, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida real? Excelente. Y me gustó mucho lo que dijeron del ejemplo. Yo creo que por encima de cualquier cosa, práctica religiosa, por llamarlo de alguna forma que hagamos. El ejemplo es lo que más les va a hablar a ellos de que somos un hogar donde Cristo verdaderamente es quien nos gobierna. Y no, o sea, no es como el típico caso de, se llaman por teléfono, dile que no estoy. Ese tipo de cosas, enseñándolos a mentir o enseñándolos a hacer las cosas como no deben ser. Y también que mencionaron las canciones, me gustó mucho ese punto porque muchas veces en nuestros hogares tenemos, como es la televisión, tenemos una gran variedad de programas diferentes. Hay unos buenos y otros que no son buenos. Ahora con las tablets y YouTube y todo eso, también hay una ventana que puede traer luz y puede traer oscuridad. La música también es un punto importante, que nosotros tenemos que ver qué tipo de música están escuchando nuestros niños. Y tratar de ayudarles a seleccionar mejor y con criterio la música que están diciendo esas canciones. Y si eso verdaderamente es algo que no nos hace daño o habla de cosas malas, feas, dañinas, negativas o de cosas buenas. Y por supuesto, darle prioridad a la música cristiana, a la música, a la alabanza. A mis hijos, gracias a Dios, les encanta la música, todo tipo de géneros. Y bueno, les hemos estado dando desde gospel clásico de los 90, que me encantaba y todavía me encanta, hasta lo nuevo que hay ahorita, hasta música latina, en español, en inglés, lo que sea, pero buscando que agarren amor y que sobre todo la letra entiendan que cuando cantamos eso también tiene un poder y lo que declaramos con nuestras palabras. ¿Alguna otra persona quiere comentar algo, algún tipo, algún consejo sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a crecer en el camino de Dios desde pequeños? Bueno, yo tengo tres hijos. Mis hijos ya pues tengo uno mayor de 29 años, uno de 22 y ahorita de 10 años. Siempre les he puesto un conocimiento, pues que siempre somos gobernadores. Ellos pues aquí como es, pues yo lo hago con la niña. Pues mi hija fue la que me enseñó el Salmo 91, porque la verdad se lo aprendió todo. Y yo, yo no me lo sabía, pues mi mamá siempre decía que el Salmo 91 nunca me lo, pero ahora con ella me lo aprendí, porque a mí me gusta mucho el Salmo 23. Bueno, rico pues el aporte que ustedes nos están dando, sobre todo yo lo estoy tomando, porque uno aprende mucho cómo educar a los hijos, pues en cuanto a la espiritualidad, pues que uno en estos tiempos que estamos, pues deben conocer más de Jesucristo, porque los tiempos no están muy buenos. Entonces es bueno, pues yo cojo el aporte, pues que ustedes están dando para uno como que enseñarle más, sobre todo a la niña que tengo de 10 años, porque ella está en una etapa de la vida que, pues, tiene mucha información, ¿me entiende? Como dice uno, y es bueno uno aprender todo eso para que a uno le ayuden con todo esto, pues a educarlo más a ellos en ese aspecto, pues. Mi hija, como digo, qué tipo de música, como digo, le gusta también el rondo americano, las baladas, le gustamos mucho la música de Marcela Gándara, ¿ves? Le encanta, a mí también. Y bueno, ahí vamos llevándola a cosas como suavidad con ella. Excelente. Sí, y que el hecho de que les guste la música cristiana es algo bueno, porque ellos empiezan a repetir eso, incluso cuando, a mí me encanta la música también, no tanto de tocar, el que toca es él, pero sí me gusta la música, me gusta bailar, y sé que la música influye mucho en la vida de uno, en los pensamientos, en la manera como uno actúa. Uno cree que no, por lo menos antes, cuando yo no era cristiana, yo cantaba canciones y cosas, y entonces después yo decía, ay, con razón, ya después de que empiezo a caer en cuenta de eso, con razón a veces uno se pone a cantar una canción cuando, cuando uno dice, ay no, una persona está despechada, que lo dejó la pareja, y entonces escucha música, tristeza, y se ponen más tristes, y terminan haciendo cosas que no deberían hacer, y yo digo que eso también es influenciado por la música que escuchan. Que si uno está triste, sea cual sea la razón, y uno escucha música cristiana, a uno se le levanta el ánimo, porque también me ha pasado. Entonces, la importancia de entender que la música no es simplemente, ay, escuchar algo, sino que ese mensaje tiene poder. Claro, y eso me lleva al último tipsito, a menos que otra persona quiera comentar algo más, y es que la música tiene poder porque son palabras, y las palabras tienen poder. Entonces, una cosa muy, muy importante que nosotros debemos tener en cuenta todos los padres, y creo que esto es una cosa que muchos, muchos fallamos, es en cómo tratamos a nuestros hijos con las palabras. Yo he tratado de ser muy cuidadoso con esto, pero de vez en cuando tengo que auto evaluarme y frenarme, o hasta pedir perdón si me equivoco, y es porque uno tiene la facilidad, quizás porque fuimos criados de esa manera, o porque es algo muy común en la sociedad, de realmente es maldecir a los hijos. Obviamente tú no le vas a decir la palabra maldito a un niño, pero lo maldices diciéndole, tú si eres tonto, tú si eres, no sé, en Venezuela decimos gafo, tonto, estúpido, siempre te equivocas, eres demasiado flojo, tú eres demasiado tremendo. A veces decirle simplemente demasiado tremendo, demasiado terrible, o a veces no se lo dice a él, pero estás hablando con alguien y le dices, no, es que mi hijo es terrible, él es insoportable, o él es desobediente, él no hace caso. Entonces, cada vez que estás diciendo eso, lo estás amarrando, 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 amarrando a todas esas cosas que tú, como su autoridad principal, quieres su papá o su mamá, o abuelo, o persona que está al cuidado de ellos, tienes sobre ellos. Entonces, qué normal es esto, y qué grave es esto. ¿Por qué? Porque nosotros al hacer así, estamos formando niños con esas características. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi hijo actuó, hizo un acto de desobediencia, eso no lo hace a él desobediente. Él cometió una desobediencia, pero él no es desobediente. Él es un niño obediente que se equivocó. Entonces, no lo etiquetemos, como decía Rosalind, por una acción que cometió en un momento. Vamos a bendecirlo con nuestras palabras. Hijo, tú eres un niño obediente. Eso que hiciste estuvo mal. ¿Ok? No lo vas a volver a hacer. Entonces, si hay que disciplinar o castigar, se castiga y se disciplina, pero nunca los etiquetemos, los maldigamos, ni los amarremos con palabras ni directa ni indirectamente, como les puse el ejemplo, que hagan que ellos sean más de ese tipo de personas que estamos diciendo que son. Y por lo menos algo que yo siempre he dicho, y bueno, y que uno lo ve en la Biblia, hablar las cosas que no son como si fueran. Entonces, si un niño de verdad tiene alguna cosa, ¿verdad? Porque, bueno, no sé, uno mismo también fue parte de eso. Yo recuerdo que yo tenía la doctora cuando yo tuve a mi primer niño, me decía, ellos no vienen con maña, las mañas se las pone uno. O sea, uno los... Maña significa costumbres, por si acaso. Malas costumbres. Entonces, uno dice, ay, no, el niño tiene una maña, una costumbre de tal cosa, pero es porque uno se la enseñó como madre, como padre. Entonces, bueno, ya el niño, uno hizo un trabajo como no era, entonces, bueno, empezar a declarar las cosas que no son como si fueran. Ay, no, es que yo dejé que el niño, en vez de buscar hacer la tarea primero, jugara y no es un niño responsable. Yo no voy a decir eso, yo le voy a declarar, tú eres un niño responsable. Desde pequeño yo hacía eso con ellos desde que estaban en la pancita y después de que nacieron les decía al oído, tú eres inteligente, tú eres una niña obediente y siempre les declaro eso en las noches, en el día, cuando los agarro. Entonces, eso, declararles cosas buenas, bendecirlos en todo tiempo. Muy bien, voy a cortar la grabación y pasamos a orar.